Estaba quedando las primeras partes editadas ¡Qué grande Flor! Me querían hacer spawn kill, aprendí Bien, gracias Flor, muy bien Si soy ganchero Me saco toda la vida, pero perdón A él le saca 3 más, piensa en eso Te queréis mandar de una Hay uno aquí en baños metido, ¿vale? Hay uno en ducha sí o sí Está tirando el suelo Está en la primera ducha, está, apenas entras a la derecha En la primera ducha está Te lo comes, está en la primera ducha No tiene nada, Pol Vámonos Muy bien jugado Nada, la bandería, no tienes rotación a la bandería ¿Juegos? ¿Tienes conmigo pasillo? ¡Aprendete, guachín! Bueno, bueno Esto me jode mucho, tío Que me peguen y no puedo ni disparar ni hacer nada durante unos segundos Bien, bien, bien Okay Vale, muy bien A ver, hay que aprovechar los escudos Antes de que los quiten, la verdad De que les hagan... Bueno, de que los mejoren Ahora mismo son bastante pochos Igual te pegó y ni te sacó la guardia En el segundo, no Contra el primero de... Contra el mozzi sí me pasó Que me quedó unos segundillos que no podía hacer nada Es decir, el de ducha Luego el Fenrir de pasillo último, nada Ese creo que ni me dio Muy lejos igual, ¿sabes? Ahí va, Chuni Le repito Le repito Le repito Bueno, no pasa nada, chicos Ya volverá Podéis poner algunos Claymore aquí atrás, en la ventana que va de garaje Esto, gente, acabo de caer en que tenía Cargas de milición Ay, para, para Para ahí No, suelta a alguien ser de aquí Ahora volverá En baño está ¿Eso es una persona o no? Taca, taca, taca Una flash en piano, ¿vale? Yep Voy a ver las trapas de flash puestas Tiene trapas de flash en esa ventana, ¿vale? La de Diana Está con flor nomás, ¿eh? El otro es el random Ok No, a ver, aquí no puedo Hay un trabajo conmigo Me cago Me cago Ay, pensaba que el kit estaba conmigo No, no estaba fuera Vale, vale, vale Lo dicho, gente Eso de que te pegue Te quite la guardia Y tengas que estar como unos Igual son Únicamente segundo y medio Dos segundos Sin poder pegar cuerpo a cuerpo Ni apuntar, tú Me ha quedado despacito Me parece una castaña grande Porque ese momento Hubiera muerto mucho antes Y me hubiera matado de la espalda Vale, pues a ver si vuelve Chuni Bueno Se le habrá caído Ojito aquí en el Discord Ahora cuando Está contigo, chaval Apunta Eso, ahí ¡Nirad ahí! Y tiene nueve de ping Que es lo peor La madre me parió ¡Joder! Realmente vive debajo del cielo ¿Lo escucharon? Que ahora lo escucharon Si de hecho lo escuchó él también O sea, se acerca Lo mira Se aleja Y vuelve a acercarse Para que le dé otra vez Que pesado Te acercas y lo rompe, hombre Bueno, yo estaba un poco jodidito, eh El tema de las trampas de flot Tiene que tener cuidado Las trampas de lesión Por eso no me metí por el pasillo De ducha No pasa nada, amigos Se ha ido, se ha ido Se ha ido, se ha ido Se ha ido a ver rotación ahí Uy, tiene la verdad aquí Voy yo si no, voy yo si no Cuenta No, no tengo carga Sí, voy yo, voy yo Uy, vale ya ¡Toma! Otro más que se cae Ah, se ha eliminado Por AFK Qué grande Vale, vente Entra tú para ahí Entra tú para ahí Entra yo para aquí Bueno Ah, ya estaría Bueno Voy a armar para romper Las bolas Exacto Espérate que tengo yo para aquí Ah, me ha matado la cabeza En el salto Pues voy a ver En qué momento se me ha quitado Se le escucha Se le escucha en tope Arash Sí, sí En qué momento He apuntado, gente Por la carísima, ¿no? Bien, bien, bien Vamos por la carísima Como me ha matado, tío Bueno, realmente no es culpa suya No, no, que va, que va Menos mal que lo pone ahí en el nombre Ah, no es chiste Ah, es verdad Menos mal, menos mal No es chiste Y te mató a los dos de G, ¿viste? Dije Pero ha sido muy raro O sea, ha sido culpa del juego No ha sido culpa de ella Porque es saltado Se supone que cuando saltas Vas con el escudo por delante Pues en su cámara He parecido con el escudo del lado Como cuando apuntas, ¿sabes? Ah, sí, sí Es cualquier cosa El tema del escudo Igual de Sink Que hay Sí, no Escudo y cuerpo Sí, no tiene sentido Bueno, imagínate jugar al escudo Cuando sientes pin Ya Nada, yo por eso no juego con escudo así Teniendo eso Me cojo un mozo, me apetece Por eso, este tipo de cosas Debería arreglarla Porque en un combate Uno versus uno tal Bueno, la de Sink Influye, obviamente Pero en algo tan Sencillo como que Un montaña, por ejemplo Esté de frente a alguien Lo estés siguiendo Y que de repente El otro te mete un cuchillazo De frente y te mate Y luego veas aquí Que dice Ah, no Es que ha dado la vuelta Pero no se ha visto ¿Sabes cómo? Vale Bueno, te dan una explicación a media Y no te cierras, ¿viste? Sí, sí, igual, igual Yo estoy re perseguido Y me estoy poniendo cada rato Y los pongo en las barricadas Para matar a los hackers Y no sé Porque ahora Los hago en partida normal No, no, está bien, está bien Tiene re perseguido No sé De hecho, no se me va a ocurrir La verdad Voy a estar allá por aquí ¿Qué modo me recomiendas Para conseguir créditos? ¡Creditos! ¿Qué modo? Pues comprar Trabajar Y ya está Trabaja No, pero para conseguir créditos R6 Ah, créditos R6 Bueno, venden en el marketplace Trabaja Ua, conseguí alfapack Y venden en el marketplace Tiene alguien escopeta Aquí en punto Flor, no, no tiene No No, no, no No, no, no Solo es para ver No rotación Solamente Una línea Ay, mierda He roto el escudo, tío Sí, lo que hace aquí, tío Bueno, no hay un poco Marilla, tengo una Vale, perro, loco Ventana, Uruguay Ventana, Uruguay Ventana, Uruguay, dijiste Sí, hacía mucho que no escuchaba eso El sol, sí Amarilla, amarilla Ok Subí a amarilla ya Cuenta mi piano Acá Cuidado Ay, igual la leche Igual la leche Senté que era arriba Encima después Sentate, papá Está en la amarilla Estirada a la allá Vendo amarilla Vale Vamos para el floor Vamos para allá Dale, dale, guachina Corre Vale, uno fuera abajo Ah, nada Se quema Se elijo el fuego Soy Caramelo Targaryen Digo, no El otro Guau, uno de vida Esa, eh Bien Bien, bien Bien Yo le digo Uruguay Porque tiene el sol inca Sí, no, no De hecho eso Al principio No sé si se llamaba Ventana de sol O ventana de Sí, de Uruguay No lo acuerdo Pero algo así, eh Pero, te digo Hace Desde que hacía el mapa No lo escucho Yo digo Uruguay Porque en portugués es lo mismo Entonces, como que se entiende En todo el idioma Sí, sí, sí Ya tiene un mejor sitio Floor Una mejor zona Le ha gustado Encima me dice Dijiste Uruguay Y yo justo no escuché La Ash Que me avanzó Con esa pregunta Ay, perdón No, no pasó nada Creo que antes había una bandera ahí O algo así Quedé en shock Dije, bueno Una Uruguay Mi tierra No, yo creo que siempre ha estado el sol ahí No, no, no eres una bandera O sea, esto Esto es República del Congo Este es Paraguay Esto es Del Congo, ¿por qué? Huequistán No, me estoy tirando nombres Ah, vale Iba a decir algo Bueno, podría ser una racista Y como estamos en una época de cristal Pero no digo nada Pero yo estaba buscando un negrito Pero nadie, nadie No, no Eh, el toro de España Eso sí, el toro Es buena El tiburón, ¿qué puede ser? Pues tiburón No sé Para Australia Una isla de Caribe No, tiene una araña Para que sea Australia Se me ha quedado allí, gente Vale, que a ver la vida Esta es Ibiza Tiene todas las palopas Espérate, que se me ha quedado aquí Hay muchas KAL Que son de nombre de jugadores Como este, tío Sí, que se lo ha puesto ellos Y se ha quedado ahí, ¿no? Se ponen por cultura general De decir, el chabón Se hizo una rejugada ahí Un 4K Un 5K Es como la escalera de Harry Potter Es porque vino Harry Potter Y se hizo una jugada increíble Se hizo una jugada tremenda Qué grande, Flor Mira, tiburón Hay puesto alguna escalera de garaje Mete a ángulo y alambre El plan y alambre El único fan de Rick Está muy tocado el de ahí de fuera Se ha ido, se ha ido Sí, se ha ido Se escuchó como se rompió los talones ¿Viste? Sí, sí, sí Flor, mira tiburón Dale Tenéis garaje, ¿verdad? Con cámara, Flor No tengo info No tengo info Me deja que ir Joder, macho Me pasa con las cosas De los aliados Bueno, pase para Ash Así No hay nadie por ahora Ay, Dios mío Cómo estoy ahí, boludo Ay, no me deja moverme en el suelo Tío Se pone re dura la cámara Sí, no, no, no No me ha dejado moverme a la izquierda Tío Ya dándola así Saca Yo tenía un amigo que era revivido Que tenía el botón en el mouse Para cambiar el DPI rápido Ah Cuando se acostaba en el piso Lo cambiaba Pues no es mala idea Revivido No, no Eso lo hacía yo Pero yo lo hacía en el Battlefield Con las miras de francotirador Y no sé qué Ah, mira Para no tener tanta Claro, tanta sensibilidad En mi caso juego con mucha Como era la misma Tengo que tener varios Cuando el BAC era difícil de controlar El chico ese también hacía ese El Serenity Bueno, Serenity ¿Tú acuerdas del Chuni? ¿Cómo, cómo? Serenity ¿Te acuerdas del muchacho? No, no lo conozco ¿Quién es? Era muy bueno Se retiró hace muchos años Era el creador de contenido Ah, un buen contenido No, no El creador de contenido Fue el primer youtuber de R6 En llegar al mío Me re suena el nombre ¿Tú es el nombre? Si yo veo la foto Lo conozco El logo sobre todo No, yo miraba un montón ¿Sabes qué? Cuando arrancaste vos Fue así donde el jacari mirá Miraba mucho HitHack yo Ay, no Me dio una re pena El día de eso Ay Sí, sí, sí ¿Te acordás? Sí, 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 sí Está feo porque ahora Todo el mundo se está olvidando De HitHack Sí Pero bueno De así la vida Yo estaba en la casa De un amigo Ese día Vino El chabón estaba cocinando ¿Viste mi amigo? Sí Yo estaba en su compu Jugando al R6 Y Y viene y me dice Che, se murió HitHack Le digo ¿Dónde lo viste? En qué call meme ¿Viste? Le digo Claro, como si fuera broma ¿No? Como si fuera Sí, sí Bueno No te sentía Perdí una señal Qué grande Tú Ay Vale Ay, Dios mío Viene puseando ¿Vale? En el garaje ¿Me tiene alguien en pasillo? Ari, vale Tanto en pasillo Sí Mirad Están llamando Están en escaleras amarillas Creo Qué pena Está aquí conmigo Pusea, vale Pusea aquí al correo O reptiles Te va al fondo ¿Vale, Chuni? Te va a picar ahora Dale Lo tiene pillando ángulo Al lado derecho Sobre izquierdo Vale No Ay, pena Si no es por llorar Pero me crees, tío Te ha chateado Las No lo sé La verdad Yo diría que no lleva nada ¿Sabes qué me hizo? Iba corriendo Y se paró en el medio del pasillo Y me apuntó a traer la pared Y yo me quedé parado Y le hice que sí con la cabeza Y me hizo él que sí con la cabeza Porque viste Yo te hice a vos Que sí con la cabeza Cuando me dijiste el otroés adelante Puede ser Me hizo que sí con la cabeza Puede ser también por el ping Que veas ahí cosas rarunas Yo estaba parado Sí, es que no lo sé No lo sé Es raro eso Yo es que tampoco vi O sea, a mí me mató normal Sin más Me ganaron las posis y tal Pero bueno Puede evitar el ring y elito Pero bueno Si me acaso Es cierto que es el único tío Que ha matado en todas las rondas Pero o sea En estas dos, tres últimas Pero no lo sé A mí es el único Que ha matado en todas las rondas Es el único Igual, igual Lo que iba hablando antes Gente Ah bueno, no Sí, con respecto a lo de Serenity Que a él le acusaron En su momento De tener macros Porque Él usaba mucho Las DMR De, por ejemplo De back Y era como si fueras Automática Porque antiguamente Según No había limit click Claro, claro, claro Según Antiguamente No había como ahora Que tiene como una cadencia No, no, no Antiguamente no había Entonces tú Según lo rápido que disparase Así disparaba el arma Y tú Veías al tío Como disparaba con ese arma Que era de dos tiros Muerto cualquiera Y además Me acuerdo Se ponía No, no Es una barbaridad Y un día sacó un vídeo Mostrando como lo hacía Para, para callar a la gente Pero sí Fue el primer youtuber En llegar al millón De suscriptores Y además Te digo Abandonó Por, fue al final Por depresión Por problemas mentales O sea No llevo muy bien todo Al final es normal No tienes un precedente De nadie delante Llegas nuevo Te vuelves muy conocido De repente Y Demasiado De golpe todo Así es todo esto Mira Esto es chuante Simplemente saltar Y me ha quitado el escudo De adelante Bueno Otra vez ¿No? Sí Tienen abierto No sé cómo se llama Barbacoa No sé Vale Uno luchas Pasillo Tenemos a otro Lavandería Nadie Vale Duchas Y piano ¿Viste? Vos lo viste ¿No? Doca Me tiró Prefire Y... Ah Tiene frost Vale Ajoito a eso ¿Murió el de baño ¿Quién murió? Es un puto cheater shager Hay otro más baño Vale ¿Entra? Vale Entra y cubre No, no, no Mira la repe Mira la repe Vale No, sale Llame que alguien me cubra pasillo Vale, vale Vale Está en el baño En la segunda ducha Paso con vos Para Buah Bueno, mira Me cifrao No, no, no No Tope de verde Ibaña F*** 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 Rafa de casa Andá, por favor Yuhu 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 No sé que estaba tan cerca Pensaba que seguía pasillo Pero tan cerca La ha hecho bien el tío La ha hecho bien Lo he visto bien Lo he visto bien Lo he visto bien Bien hecho Lo he visto Perdóname Lo hizo queriendo Lo vi En su mirada Nah Pues si querés Es que tienes que tener cuidado Al pi O sea Tú no ves nada Disparas Y es como Si no estaba eso ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira Por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana De mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo Subido en mi canal Si, si, si Como te lo digo Venga Ahora sí que sí Hasta luego, eh Pero dale Que te veo Te veo